A diario recibo mensajes privados, correos electrónicos, preguntándome que cómo hago un cheat meal O sea, restrico calorías el mismo día si voy a hacer un cheat meal a un día trampa completo Así que nada, bueno, como parece que es un tema que preocupa bastante a la gente Y como hoy voy a hacer un cheat meal, voy a aclarar algunos conceptos, ¿no? Así que dentro vídeo Bueno, en primer lugar, quiero comentar que realmente, o sea, depende de objetivos y depende del sujeto Es decir, si no es lo mismo si estás en una dieta de volúmenes, es decir, superávit calórico Que si estás en una dieta hipocalórica para bajar de peso O si estás en una dieta normocalórica para mantenerte peso Todo va a depender también de eso y también del objetivo que tengas en mente Si estás en búsqueda de un objetivo estético para una sesión de fotos, para competición, fitness O si simplemente llevas un estilo de vida saludable Pues dependiendo de eso, entonces, va a haber que hacerlo de una forma o de otra En mi caso, voy a explicar el caso en que, o sea, hoy, por ejemplo, voy a realizar un cheat meal Así que digo, bueno, voy a cuadrarlo así de alguna forma en la que no... Enjudíquem esos objetivos, ¿no? Que son, en este caso, bueno, definir para una sesión de fotos Y... Y hacerlo así de forma eficiente y no joder los resultados de una semana entera Porque qué pasa si luego llega un día trampa en el que cogemos Y después de una semana de sacrificio, de tratamiento, de dieta en la que estamos contando todo Y luego ese día cogemos en un día trampa y nos empezamos a comer ahí Y ponemos un poco al norte Pues al final resulta que todo el sacrificio y todo el trabajo que hemos llevado durante toda la semana Al final no va a servir para nada Así que ese día pues nos desmadramos y decimos ole y echamos las pizzas, helados y al final viva la trepa, ¿no? Así que, bueno, en mi caso, ¿vale? Ya como ya he dicho, o sea, estoy en dieta de definición Aunque todavía en la primera semana, ¿vale? Estoy en calorías de mantenimiento Las cuales son las siguientes Estas son mis dietas, o sea, mi reparto de macronutrientes y calorías actual Así que esta semana Entonces, he realizado las siguientes comidas a lo largo del día Los pongo en el siguiente vídeo Desayuno, un gramo de omega 3 multivitamínico 250 de pan blanco con 45 de jamón serrano Y 150 de kiwi Desayuno pre-entreno Huerzo multivitamínico, un gramo de omega 3 120 de arroz integral 250 de coliflor con sal Cúrcuma y pimentón picante 140 de pechuga de pollo con sal Y 100 gramos de salsa chimichurri Merienda, 5 gramos de bca sabor sandía a modo de zumo Y 100 gramos de yogur griego natural desnotado 10 gramos de proteína guay sabor chocolate con nueces Cena, 1 gramo de omega 3 100 de guisantes 150 de rejo 150 de patatas asadas con sal 40 de ketchup light Y ahora para este punto Las calorías y reparto de macronutrientes que llevo hasta ahora son estos de aquí Entonces, diré Bueno, tal vez te quedan muchas calorías Sí, tal vez me quedan muchas calorías De hecho, ayer hice la compra Y haciendo la compra Vi un grado de vegana Jerry's Que dice, coño, o sea, me apetece Así que, nada, me lo pongo para mañana Tengo un día de entrenamiento como casi siempre Y me lo cuadro de alguna forma Al principio te tengo que darlo como algo dentro de un protocolo Seguimos un poco el protocolo de dieta flexible Pero, ¿qué pasa? Que realmente, o sea, cuando cuadré dentro de la dieta de mis calorías Vi que el consumo de azúcares y de grasas saturadas se disparaba un poco Así que digo, bueno, esto no se puede cuadrar porque sea una mierda Así que lo consideramos un chismil, ¿vale? Pero un chismil de forma consciente digo ¿Por qué? Porque realmente, incluyendo el helado Estas son las calorías del helado Si lo sumamos a lo anterior, a lo que llevo consumido hasta ahora El total sería este Y si lo comparamos con el reparto de macronutrientes que llevo hasta el día de hoy Actualmente, sería algo así Como veis, realmente mantengo las calorías Que necesito consumir a diario para mantenerme de peso en este caso Y se puede hacer de esa forma O sea, si necesitas, en mi caso, ¿vale? Si necesitas una dieta de mantenimiento, ¿te apetece un helado? ¿Te apetece una pizza o algo así? Cuádatelo de forma en la que tú puedas saber que más o menos cumplas con tus calorías Te vasas un poco, te quedas un poco por debajo No pasa nada, ¿vale? En este caso, ¿eh? Obviamente Entonces, simplemente el día de acabas de hacer un cheat ¿Vale? Coge y mantén tu cantidad de proteína diaria Eso siempre De una... O sea, en un rango entre 2 gramos 2 gramos y medio por kilo de peso corporal Mantén siempre el consumo de fibra muy importante Entre 25 o 30 gramos, o sea, con eso En principio, dependiendo del caso de los sujetos Y la etapa, o sea, era suficiente 25 o 30 gramos Y el consumo de micronutrientes Y en ese día no puedes consumir Demasiada fruta y verdura O no te apetece simplemente Puedes incluir, como ya he hecho hoy Como habéis visto Un multivitamínico Y ojo, tampoco No soy partidario de utilizar multivitamínicos sintiáticos A diario Pero bueno, como ya se sabe De vez en cuando No pasa absolutamente nada Y momentos puntuales Así que, bueno O sea, tenemos los micronutrientes El rango de micronutrientes cumplido Tenemos el consumo de proteínas bien, también ok Tenemos la fibra también ok Pues no pasa nada O sea, si te pasas un poco de gases saturados Si te pasas un poco de consumo de azúcares Pues no pasa absolutamente nada Porque tenemos nuestras calorías Tenemos nuestro rango de proteínas cumplido también Y también hemos realizado entrenamiento intenso Así que no pasa absolutamente nada Por un día Yo mañana O sea, voy a disfrutar de mi helado Y mañana me levantaré Seguiré con mi dieta Que por cierto ya empieza con un déficit Así que no pasa nada Seguimos con la dieta Y sin ningún tipo de problema Ni que hacer cosas raras Como al día siguiente Bajo los hidratos Cero hidratos No, no pasa nada O sea, no hay por qué hacer esto Esto solo lleva a un desajuste Tanto hormonal como psíquico Así que me parece absurdo Jugar con este tipo de estrategias Porque al fin y al cabo Se trata de crear una apariencia en la dieta Y cuadrar lo más es muy posible En la dieta O sea, tus antojos O sea, si te apetece O si te apetece Siempre te da cuadrar dentro de tus macro nutrientes Y si tienes que hacer un pequeño cheat algún día Pero pues no pasa nada Lo haces Y no hay ningún tipo de problema Así que nada Bueno Espero que este vídeo os haya gustado Y os haya servido de alguna forma Ya digo Dependiendo del momento Y dependiendo del sujeto Esto no es una norma general Porque es un caso muy concreto En un momento muy concreto Para una persona muy concreta Pero igualmente Seguiré haciendo vídeos de este tipo Sobre el cheat meal A medida que vaya surgiendo Me vaya poniendo Y vaya teniendo tiempo Así que nada Bueno pues eso Si te ha gustado el vídeo Pues dale a like Comenta Suscríbete Y nada Muchísimas gracias por estar ahí Como siempre No me han tirado